El módulo listado de camas es un módulo de búsqueda de pacientes. Puedes usar una búsqueda básica donde puedes encontrar pacientes por áreas o por nombre de pacientes y puedes incluir algún tipo de filtro como son pacientes puestalizados o atención de día. O pacientes que tenga asignado una enfermera como referente. Pero también puedes hacer una búsqueda avanzada de pacientes y puedes buscar por médico o por servicio, por fecha de ingreso, por zona básica de atención primaria o por características de pacientes. Hay dos tipos de características principales para enfermería como son tranquilidad y tarjeta más cuidado y te buscaría a todos los pacientes con esas características. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!